Voy a mirarlo ahora ¿Cómo lo vas a mirar? Pregunto Pues algún momento de aquí Mi canal 34 suscriptores ¡Hostia! ¡Qué bien! ¿Qué cojones? ¿Tenía 32? ¿Hola? ¿Tenía 2 más? ¡Hostia! ¡Qué guapo! La magia de YouTube Ya te digo Ya está Me he suscrito Buena ¡Hostia! Yo tengo 28 ¡Ole, ole, ole! En Twitch, ¿no? Sí, en Twitch Vale ¿Qué de atrás? Perdón, 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 Otaku, perdón Es que nunca me doy cuenta, tío Otaku Otaku te veo bien de pana, ¿eh? De pana por aquí y ahí en plan Más veces Sí, lo que sí ¿Ese te gusta jugar, no, Juan? Sí, o sea, hay gente Que, por ejemplo, me sonaba un poco más extraño Pero Otaku tiene buen nombre, además Es un nombre tan preciso en el cual Te dice que no te lavas en la puta vida Aquí está habiendo guerra, ¿eh? Yo estoy probando el coche este nuevo Y estoy probando los cuernos estos Que yo le puse a Landera con la flora en el pueblo XD Cuidado Perdón, Otaku No voy a parar eso Pero, oye Ha salido bien, ¿no? ¡Hostia! Oye, bueno, qué pena Y ahora Oye, lo del Toro me la acabo de hacer poco, ¿eh? No sé si lo tenía ya No sé Yo no sé si lo tengo, la verdad En la Switch Vale ¿Vale? ¡Buenísima! ¡Buena! A mí es que me han petado justo En esta puta Buen pase, de nada, Otaku Ha sido la puta, hostia, ¿eh? Que lo sepas, eres un puta crack Me quedo yo atrás Espérate Juan Me cago en todo Relájate Vaya Os habéis pegado ahí una host entre los dos Y... Good boy Te sabes el MMS del perrito chiquitín husky Y dice Le dice la dama speak Y dice el perrito fuck Y dice la dama good boy Te tengo que mandar, es graciosísimo Después te lo mando, ¿eh? Vale Te vas a reír mucho, ¿eh? Vale Vale, para atrás Sí, para atrás, para atrás Estoy dentro de la portería, por si acaso Vale, vale, voy, 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 voy Ataca Otaku Buenísima, Otaku Otaku lo ha hecho, suelo Que puta amo es Ahí está Contra muy el varón Me gusta eso Un equipo Hombre, teniendo en cuenta que debajo es uno Me pone ganador del torneo de la Season 2 Me ha quedado... No Sí, me he quedado, me he quedado, Otaku No te preocupes Me he quedado, me he quedado Tío, o sea, es que eso me pasa muchas veces Son normales Drogadictos Pinchitos Como este Hola, ¿qué tal? Acabo de reparecer Perdón Me has empujado Y qué pena No sé qué coño ha pasado hoy, pero bueno No, me cago en la puta, tío Ahí, vamos 2-0 Más no vamos Perdón, Otaku Quería A ver si la puedo centrar mejor O sea que no Vale, a ver Y... Mierda ¡Hostio! ¡No! ¡No! Tío, la quería parar Pero de repente el chaval, ¿sabes? Ha venido ahí Se la ha puesto Se la has puesto ¡Traidor! Y voy a un pase y dice Se va a cagar Chino-Vegas Vale, buenas Buena, Otaku Eres colosal Buenísima Le llevamos 2 2 jugadores de ventaja, ¿no? Creo, sí Sí, sí Y uno que tú le has puesto A ver Sabes que lo he hecho sin querer, ¿no? O sea Por si acaso Ahora de repente Vuelvo al colegio Y me llamas el metegoles Contrario Te voy a poner precio a tu cabeza, cabrón Joder Como Apolion Qué cabrón es El hombre Apolion Soy buena, Juan No Joder, tío Qué grito tan desvacededor Tienes que ser a gol Lo has visto tú también Sí Ya, pero es que el chaval Justamente se ha metido en medio Para tocarte los huevos Ya lo sabes Buen pase Venga, chicos Buenísima asistencia mía No estaré metiendo goles Pero estoy metiendo un goles De asistencias, ¿eh? Hijos de puta Este último Está bien Soy un toro bravo español Ojo ¿Te imaginas que yo meto gol? ¿Así? No sé La polla, la verdad Pero No Y además iba a ser gol mío Me había puesto un disparo, tío Encima Qué pena Mierdas Tío, es que el coche es tonto, tío Ya entiendes La pelota también es tonta No, tú eres tonto No Hostia, buen pincho, chicos Buen pincho Asistencia, no sé por qué Pero asistencia No La verdad Habéis dado a vosotros dos ahí Como desafío de Champions Siendo que hay Ah, no Vos no El tema es que tú eres tonto Y ya Me he quedado atrás Obviamente, ¿no? Sí Hostia, parad eso, ¿eh? Ahí va él Ahí va, eso está Pero bueno Pero si eres tú El que se queda atrás Qué manco eres, de verdad Después me dices a mí El antiguo imperio español Ahí estamos No me gusta ese coche Vamos a salir y quiero cambiarlo Sí, además me tienen que dar otra cosa Salgamos, chicos El antiguo imperio español El antiguo imperio español Sí Cuando nosotros Igual Una simple peña Vale, lo abro ahora A ver qué meta Ojalá un coche nuevo, tío Este es guapísimo A ver, morado Rojo Azul Vale, es azul Por cierto Te enseño por Whatsapp El coche que te digo Que es de Mario Sí, por favor Juan Me acaban De robar, ¿eh? ¿Por? Me acaban de dar algo Que ya tenía Típico Ah, ¿es normal o no? Sí Ah, vale Por si acaso Ahí tienes en Whatsapp la imagen El coche mola Aún no me ha llegado Pero ya me llegará Tengo ganas de verlo Sinceramente Pero claro Solo switch y tal Vale Comprobando si hay algún mensaje nuevo Ahora me lo pondré No te preocupes Juan Me he quedado de atrás Y vosotros Vosotros veis el típico coche Promedio ¿Vosotros sois el ruido del POM? No Cago en la puta, tío Venga, golpeamos Ahí estamos Ahora me ha llegado Ahora voy a verla Un momento Cuando nos metan gol Nosotros metamos gol La veré Uy, era muy buena Otaku La verdad Era muy buena Hostia No Otaku Uy Buena Buen enemigo No Buen Otaku Te lo parto No Buenísima El puto amo O sea Es el puto amo No es el puto amo Chicos Voy a quitarme del medio Vale Buena Buena El antiguo Imperio Español Que rebel Que rebel El español Tío Antiguo Imperio Español No sé si tú ves la que se ha avecinado Juan Creo que tienes cara de que sí No Vaya que pena Pues Nada ¿Sabes quién es Antonio Recio? Pues Sí, sí Ya sé que está ingresado Pobrecito la verdad Es un mayorista Que no limpia pescado Y va todo el rato con un taser ahí Dándole por Si tiene un taser Es un puto amo ¿Quién podría tener eso? Su mujer, vale Que es cristiana Es la que más se afolla en la comunidad Así te lo digo Venga Centrármela No Eh, perdón Perdón, tío Perdón Perdón Joder, bro No Otaku es grandísimo Perdón, tío Ahora te pareces a mí No Porque todas las mías no las puedes parar Y él sí Sí que puedo Pegándote una hostia Por culo Oh, no Joder Vale, ya vas la chula enemigo No te preocupes Me gusta follar gatitos ¿Dónde estás? Returbio Returbio Toma, chilena Returbio Vaya, se la dan al otro Se la dan al otro Me cago en la puta Me salía que yo le había dado en chilena, tío Me salía que yo le había dado en chilena, tío Qué pena Bueno, hemos metido gol, por lo menos Venga, va No, chicos Vaya Vamos mal, eh Este sí que tiene Es español, además Míralo Es español Después hay que poner por el chat España, ¿vale? Hay que poner después por el chat España, recordadmelo, chicos Me voy a cambiar de coche otra vez Voy probando poco a poco cosas Ah, no, pero no Ni a mal ángulo de hecho Bueno, pues no Buenas, la Q, buena Otaku te acompaño Otaku te acompaño Por el centro Nada Voy a hacer todas Voy a hacer todas Mejor, mejor Me cago en Todo Vale, 1 a 1, eh Estos se están tomando como si fuera un puto competitivo, eh La verdad Así te lo digo A ver, que es que la gente que dice que le informa el van de jajas Hola Es los mismos partidos, solo que pues no te juegas nada ¿Y en competitivo si te juegas? Sí, te juegas un nivel y ya está Ah, yo es que Creo que ese nivel a uno lo he desbloqueado, pero bueno Lo estoy desbloqueando, creo, eh Otaku, esa es tuya, eh Buenísima Esa es tuya No hace falta que se lo diga No, la verdad es que no Me acabo de dar cuenta Lo siento ¿Por qué? No lo entiendo Venga, ver, continúa eso Sí, sí Vale, buen ataku Vale, 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 vale Juan Pasa que no Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón No, qué cabrón Buena parada Supongo del naranja La verdad que sí, tío Los daltonicos Es que creo que es daltonico el naranja, tío Puede ser, eh Tío, no hay mucho daltonico Menos mal que no hay mucho daltonico Perdón, no, taku Pero estaba así un poquito en medio 1-1, eh Creo que va a ser un 1-1, eh Cuidado, cuidado, cuidado Sigue tocando solo Sigue tocando solo Hemos perdido No me lo creo, tío Justamente en el último segundo 1-1, 1-1 Perdemos No me jodas Pensaba que había ganado No se ha podido descargar los datos de XP Me hace como el mundo Eh, salid Ok No he sido yo Iba Se me escapa Me voy a ver la foto Para que lo pienso Hostia, qué guapa Pensaba que iba a ser mucho más Más rara, pero bueno Pensaba que iba a tener ahí cositas en plan Tipo Yo que sé De Mario, ¿sabes? Ahí Hago un muñequito de Mario Rodas de Mario, ¿sabes? Una cosa así Mucho más color ahí, intenso Espera, espera Que estoy cambiando el coche No puedo hacerlo rápido Vale, ya estoy Ya estoy Y te voy a comerme el coche Voy a comerme un barrio ¿Sabes por qué hemos perdido? ¿Por qué? Porque no llevaba el gato de la suerte Puede ser Puede ser por culpa de eso Ah, hemos caído en esa mierda Hostia, antes he dicho Colombia y era Ecuador ¿Verdad? ¿Verdad? Buenas tardes